Bien, corta ahí, defensa, no No, las cagamos, no, no vale, no vale No Maldito Ibrahimovic Pero ese era el regalo para empezar el partido Para que no digan que yo soy ventajoso Regalamos el primer gol Ni solo Cagunda No Puta Como lo van a dejar solo No No, otra vez No, pero esa defensa que juega Puta, nos salvamos Uy, no, pues No 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 Esos delanteros son más tramposos que Pura faltas, hermano Bien Por fin, un gol Un gol No, que hueva, gol No Puta Me come eso ese man No No Tres contra uno Se abre fácil, puede ser una oportunidad Ahí va el zapatazo Que trampa Hemos disfrutado de un gran partido Esperamos que ustedes lo hayan hecho con nosotros Hola amigos, acá estamos con un nuevo video Y hoy jugando FIFA 14 Un partido online contra una amiga Una amiga que sigue mis videos Y bueno, hoy me reta aquí en FIFA Vamos a intentar ganarle Me goleó en el partido anterior Voy a subir los goles Como para no quedar mal con ella y decir que Bueno, me gano Y bueno, vamos a intentar ganar La verdad, juega bastante Juega más que yo Bien, aquí viene el primero Bien, aquí viene el primero No No Tómala Otra vez se vino, maldición No Casi me meten en el primero No, 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 no No Sus goles así no valen Bueno, ese era el gol de la ventaja Porque a mi me gusta dar ventaja siempre Pues Taparroja Uy, como quita Uy, no Que trampa Se otoja Que tal Que trampa Va para el centro Va para el centro Va para el centro Ja, 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 ja Lo sabía, sabía que él iba a botar Puta, aquí fue el gol Aquí vamos a ver si me sirve el tutorial que hice El tiro libre Es que es pasta para roja Con este mano le pudieron dar Con Hazard Vamos a ver, aplicar el tutorial Tiene que entrar Empatar esta vuelta Uy, no ¡Puta gol! ¡Qué golas! Ahí está la repetición La salva el palo Vamos a ver, ahí va Entre el palo y el arquero Atento al remate Ahí ese es Hazard, creo que era Ahí va este No Hazard fue el que cobró ¡Qué tirazo! Al palo Dentro de primera Mucho golazo ¡Uy, golazo! Y se pone esto Dos a uno Vamos ganando Por fin Oscar, el brasilero Ahí está Como recibe Como recuperan ahí Tú, tómala Que sí, que no Y... Arras de piso ¡Qué golazo! Dos a uno ¡Ah! Sí señores Ya no hay nada que hacer Victoria para el Chelsea El primer partido Eso fue un regalo Ahí Para que tomara confianza Ya 3-0 3-1 Ahí está Con el borde interno Ahí está ¡Uh! Se come el enganche Va para adentro Que sí ¡Vamos! ¡Ah! ¡Golazo! Sí señores Cuarto gol Fernando Torres El niño Es que el Chelsea Si juega Ese equipo que tenía Antes no gana Se enganche Como se lo come Arras de piso No, no la tapaba Ahora se viene No, ya no hay nada que hacer Ya quedan solo 74 Vamos, cállate ¡Uy! ¡Uy! ¡Solo otra vez ese man! ¡Arquero! ¡Bien! ¡No! 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 Me tocaba hacer el regalo ¡Gana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! Solo Pelea ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Uy! ¡No! Bien, bien, bien Vamos Ahí está Póngasela ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Me quedó ¡Sí! ¡Tómala! ¡Uy! ¡Golazo! Como se juntan Los que saben Y Toke marca el quinto 5 a 0 La gente comienza A abandonar el estadio Voten ahí Vía Twitter Quien fue la figura del partido Se llamaron tres con dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo quisieron Hasta acá llegó Así se acaba el partido Goleada 5 a 2 Será la venganza Porque Han goleado en el primero Bueno, como les digo El primer partido fue un regalo Y bueno amigos Si quieren más FIFA Más partidos Contra ustedes Contra suscriptores No olviden darle me gusta Dejar sus comentarios Y nos vemos en la próxima ¡Saludos!